¿Qué es el Café Prima Pasta? Soy Gerardo Sea de Café Prima Pasta. Prima Pasta está acá en Miami Beach desde el año 93, estamos cumpliendo 30 años. Es un restaurante familiar, lo abrimos junto a mi mamá, mi papá y mi hermano. Y desde el principio tuvimos la suerte de tener celebridades que vengan. Y muchas celebridades del fútbol, de la música, desde Lenny Kravitz, las familias de Maradona, Michael Jordan. También casi todos los futbolistas de Argentina, de las diferentes selecciones que se fueron formando en estos últimos 30 años, han pasado todos los jugadores que venían desde chiquitos y ahora vienen con sus familias, están retirados. Este es un botín del siglo, que me lo regaló la mamá de Maradona. Acá está el Diego. Esta es una foto inédita, es la única que hay. Sí, nadie la tiene, es la única. En Leo la primera vez que vino fue hace 12 años atrás, con toda su familia. Y siempre las familias vienen muy seguido. Muy contentos con ellos porque son hermosas personas, muy respetuosos y muy simples. Les gusta la cocina italiana y son personas que les gusta comer pasta, ricas pastas. Este es un saloncito privado que le llamamos la Cava Room, donde es más para gente que quiere más privacidad, como Messi que se ha sentado acá o diferentes otros personajes. Por suerte la familia Messi viene acá ya hace 12 años y estamos muy contentos, son una familia hermosa. Y acá le va a ir de primera, como siempre le fue, porque esto creo que es un momento para que él disfrute. Tiene que disfrutar y es el mejor del mundo, así que va a estar todo fantástico.